El hermoso edificio, el hermoso historia, el hermoso de aquellos que ustedes pueden ver, un poquito de la moneta y el hermoso historia del cuaracuello. El hermoso edificio, 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 el hermoso historia del cuaracuello. Así que no se despegue. El hermoso edificio, el hermoso historia del cuaracuello. El hermoso edificio, el hermoso. El hermoso edificio, el hermoso historia del cuaracuello. El hermoso edificio, el hermoso edificio. Bien, bien rico, no sé como caña, pero mucho más dulce de caña de azúcar, pero de aquí de la región. Bueno, pues muchas, muchas gracias y les recomendamos ustedes cuando vengan aquí al desquítico. Ustedes lleven un poquito de pie a tu marzo, porque es algo que no van a encontrar en todos lados. Así, de verdad, se lo resulta mucho en el territorio y ya vamos a probar los productos hechos por nuestro mercado. Así que nos vamos a seguir conociendo a tu familia. Amigo, aquí nosotros seguimos disfrutando de las paredes de este lugar y también estamos disfrutando muchísimo altamente de los tíos, porque bueno, por eso es que Cristiano está de vista. La gente es muy amable, es muy quistera, como dijo Beatriz, desde aquí se escucha la música y aparte se puede apreciar una fachada de la iglesia y una vista panorámica hacia gran parte del pueblo desde aquí para abajo. Y aquí queremos aprovechar, por ejemplo, a un pequeño acorde, más que antes recordar que se puede poner en contacto con nosotros y por eso tenemos los que damos en nuestro estudio que es 822-2400 y el 0800-2262-57. Así es y también quiero recordarles que nuestras redes sociales, nuestras fanpage de su autora y quizás, y por ahí si se pertene un programa y lo quieran repetir, tenemos nuestra página de internet que es www.p.es.srp.com. Vamos a aprovechar para mostrarles un saludo a todas las personas que nos escriben en la página de Facebook, a Rocío Torres, a Francisco Ramos, también a Fátima Aguilar y a Lucería Nópez, que siempre tiene buenos comentarios para nosotros. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Yanzani Moreno, que bueno, le mando un saludo, un beso y un abrazo, también a Lilia de la Torre y a Lorena Miral. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a José Luis Verastella, que nos trae el diálogo verde, le mando un abrazo y le mando un beso a su casa. También le quiero mandar un saludo a la gente que nos está bien, a los que nos cuenten de Estados Unidos y que recuerdan el lugar donde nacieron, muchísimas gracias por sus comentarios y a nosotros nos da muchísimo gusto hacer este trabajo para ustedes. Vamos a hacer un pequeño parte, pero no le cambia y que regresamos con más.